Alperen Sengun, más conocido como Alpi. 2'11 de estatura, 110 kilos de peso, 2'15 de envergadura. Juega en la posición de pivot para los Houston Rockets. Fue jugador del Besiktas turco. Fue drafteado en 2021 por Oklahoma en la primera ronda en la posición 16. Hablemos de sus puntos fuertes, el IQ, los pases y el juego en la pintura, los defectos de Alpi triples, sobre todo la confianza en el triple y el tiro libre. Fue MVP de la liga turca y aquí... ¡Ah, qué asco! ¿Está chupando el balón? No, eso es lo que pensaba mi colega Pepe. Está hablándole al balón, según nos comentan. Estadísticas del año pasado, 21 puntos, 9 rebotes y 5 asistencias. Estadísticas que seguramente vayan a crecer este año. Fantasy, ADP en Hoops, 20 y en Basketball Monster, 61. Dinero. Dinerito, 5 millones que se endosa el amigo Alpi al año. Contrato, pues finaliza este año. Así que dirán las malas lenguas que se va a esforzar más que nunca. Diríamos que está en su prime, ¿no? O está entrando en su prime. Podríamos estar hablando de que ya está en su prime. Me la juego.